La leche, la leche Mamá, llegó el lechero Llegó el lechero, llego gritando Llegó el lechero, llego cantando Ay, morenita, no te vayas a tardar Que no comprendes que me haces desesperar Ay, morenita, no te vayas a tardar Que no comprendes que me haces desesperar Llegó el lechero, llego gritando Llegó el lechero, llego cantando Llegó el lechero, grita la gente Ah, como el litro, a uno veinte Ay, qué bonito es este ritmo popular Ven, morenita, vamos a bailar Ay, qué bonito es este ritmo popular Ven, morenita, vamos a bailar Llegó el lechero, llego gritando Llegó el lechero, llego cantando Llegó el lechero, llego cantando Llegó el lechero, llego gritando Llegó el lechero, llego cantando Ay, morenita, no te vayas a tardar Que no comprendes que me haces desesperar Que no comprendes que me haces desesperar Ay, morenita, no te vayas a tardar Que no comprendes que me haces desesperar Se va el lechero, se va gritando Se fue el lechero, se fue cantando Llegó el lechero, llego cantando La ley, 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 la ley...